Bueno, entonces, con relación al torbellino andino que estamos estudiando, pues usted ya sabe que lo puede hacer, digamos que de dos formas básicas, ya vimos que los cambios fundamentalmente son, primer grado si estamos en modo mayor, generalmente, no siempre, pero en su mayoría los torbellinos están en modo mayor, digamos que estamos en sol mayor, este es el primer grado, el cuarto grado es do mayor, usted ya sabe cual es, y el quinto grado es re7, ahora con la mano derecha, pues entonces, si lo va a tocar como si fuese tres cuartos, entonces utilice la forma guabina, que ya vimos, que es así, ahora, con los cambios armónicos, esto quedaría algo así, ahora juegue, yo estoy haciendo arpegios, pues hay que tratar de buscar recursos como para ambientar y recrear un poco las obras, para evitar un poco como la monotonía que llamamos, no, porque si yo lo toco todo el tiempo, ok, funciona, pero usted puede hacer, cada uno busca sus recursos, eso ya va dentro de cada artista, cada persona a su gusto, su criterio, bueno, entonces, la otra forma que les dije, es algo así como bambuqueado, generalmente un bambuco, pues más adelante lo vemos, pero les adelanto un poco, sería una forma así, entonces, si ustedes miran, le escuchan la tambora, lo que hace el bombo, el de la tambora, eso lo hace el bajo, entonces, no hay una sola forma de tocar ese sistema bambuco que hay en Colombia y en muchos países, pero es para que ustedes lo tengan presente, voy a aprovechar para compartirles un ejercicio para que lo practiquen en su casa, si, 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 si lo veremos un poquito más adelante cuando veamos el bambuco, simplemente me estoy adelantando porque como esto del torbellino también se interpreta como forma de bambuco, pues para que de pronto lo puedan entender un poquito mejor, y con su mano derecha va a ser como si fuese el bombo, lo que toca el golpeador con la tambora, entonces una tambora, digamos que a dos planos podíamos tocar algo así, esta mano izquierda generalmente lleva unos tinatos así, chachan, chachan, un, dos, chachan, tatan, 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 y con su mano derecha haga bueno yo sé que esto es un poquito muy complejo, es posible que algunas personas capten la idea, yo quiero aprovecharles para decirles, lo ideal es que un artista, bueno en este caso estamos tomando un curso de guitarra funcional y canto popular, pero yo desde el primer video que les compartí, les dije que lo ideal es que una persona que cultive la música debe ser integral, es decir, debe ser rítmico, entendido rítmico como todo, todo lo que hacemos es rítmico, en este caso me estoy refiriendo a que usted desarrolle las habilidades del ritmo percusivo, o sea usted también debe ser un percusionista, todo músico, todo cantante, toda persona que se, digamos que esté interesada en ejecutar un instrumento, no, en cultivar la música, debe conocer, es muy importante la rítmica percusiva, entonces la percusión pues lo afinca uno, le ayuda a uno a la estabilidad rítmica, y bueno también a la coordinación, a la independencia, no, entonces yo aprovecho para decirles, también hagan ejercicios rítmicos percusivos con su cuerpo, porque el ritmo se aprende primero es con el cuerpo, pero pues no hay tiempo, no hay espacio en este curso, bueno, pero aquí les dejo como esta invitación, no, entonces todo esto es para que usted lo aplique en la guitarra, voy a hacer un ritmo tipo como si fuera un bambuco así, entonces como ya vimos, ya vimos esto, esto que estoy haciendo, esto lo hace el bajo así, ahora entonces aplicado, entonces hay muchas formas de tocar esto del sistema bambuco, entonces todo esto era para decirles que la forma torbellino no es, digamos, un solo modelo que lo tocamos, entonces yo lo puedo tocar así, generalmente los grupos tocan con tiple, guitarra, requinto, no, pero como estamos hablando de que usted es un guitarrista solo, está en su casa o en una reunión y le solicitan, oiga, ¿por qué no me acompaña un torbellino? pues bueno, usted puede ser recursivo, ¿no? entonces esto rellena mucho, ¿no? porque si yo lo toco como si fuera una guitarra solo, suena, pero yo les aconsejo que utilicen una forma como de relleno, un poco más, más, ¿cómo les digo? más densa, ¿no? o sea, se utilicen muchas técnicas, ¿no? hay rasgueos, ¿no? y 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 Bueno, estoy haciendo locuras acá, entre comillas Para decirles que uno busca recursos, ¿no? Como acompañar las obras cuando uno está solo Pues cuando ya usted esté con un conjunto o un ensamble Bueno, cada uno pues mirará qué partes va a ejecutar Ya eso lo concertan, le dicen Oiga, usted toque de tal forma, cosa que no vaya a haber choques Pues que haya como un ensamble más compacto, más limpio, más ajustado Bueno maestros, entonces creo que con esto que les he explicado Pues espero que canten y toquen torbellinos